Hola chicos, aquí es Tutoman, hacemos un nuevo video para el canal y hoy, ¿Cómo jugar Terraria? He notado que muchos de los suscriptores y personas, digamos que están comenzando en el juego y yo normalmente hago videos un poquito más avanzados, no tanto para el inicio básico pero hoy, aprenderás a jugar Terraria, desde el día 1 Primer paso, comparte Terraria, fin Bueno, lo primero será crearte un personaje nuevo y seleccionas tu nombre, bla 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 seleccionas todo lo que quieras verte, si quieres ver de negro, quizás, sí, te puedes colocar negro, literalmente como quieras, aquí lo importante sería el modo, el núcleo que le pones a tu personaje ya que está el viaje, clásico, núcleo medio y extremo, aquí a la derecha te dice que cosas trae cada núcleo te recomiendo empezar en clásico, creamos, seleccionamos el personaje del negro ahora un nuevo mapa, el riachuelo del pomelo, me sirve el mundo, pequeño, grande, mediano, si es para vos, si estás iniciando, probablemente querrás pequeño porque créeme, acá también puedes ser experto, maestro, clásico, abajito te dice que te espera pero nuevamente prefiero clásico si vas empezando, corrupción o carmesí, déjalo en aleatorio y deja que la vida fluya aunque si eres alguien miedoso, quizás prefieras corrupción que carmesí, lo digo por experiencia creamos, esperamos a que cree, entras a tu mundo y aquí estás tú, negro lo primero que te voy a explicar es la interfaz, nomás para que veas la información que hay en tu pantalla y digas, oh, miren un slime, viene un slime entonces, para jugadores de computador, no sé, es que no sé cómo será el celular pero bueno, con el escape, en el computador abréis todo, abrís el menú, tu inventario y todo lo que, todo, todo a la izquierda está inventario normal, tienes de primeras una espada, un peco y un hacha y a la derecha está otro apartado que es donde te pones tu armadura y tus accesorios también puedes colocarte armadura de vanidad, es decir, esta no te da estadística, solamente es para verte guapo y lo mismo con los accesorios, hay accesorios de vanidad y a cada cosa le puedes colocar un tinte, que si tienes una armadura pero no te gusta porque es blanca le pones un tinte negro y listo aquí, aquí arribita hay como una cadena, clic y esto es para otros accesorios como una mascota, mascotas de luz, vagonetas, monturas y el gancho algo importantísimo, en esta casita de vivienda te mostrará los NPCs ya te hablaré más adelante de esto no, NPC, mataste una ardilla bueno, para atalar los árboles, que sería lo primero que puedes hacer es con el hacha únicamente ¿visteis este cuadradito amarillo? bueno, lo activas y lo desactivas con control básicamente es como algo inteligente que selecciona justamente el bloque inferior del árbol o también sirve para colocar antorchas, por ejemplo, o paredes que ya te mostraré porque si no activas eso, no le pegas a nada o sea, pegas a donde está el cursor si lo activas, no hace falta que coloques ahí la manita en el bicho, ¿sabes? ¿viste? ahora, ¿cómo crafteas? escape y abajo del inventario está básicamente la mesa de crafteo ¿qué pasa? que es una mesa como en Minecraft que es dos cuadraditos, dos por dos y necesitas una mesa más grande, como la mesa de crafteo en este caso, el banco de trabajo, cliqueas esto te cuesta 10 de madera y pues simplemente click para craftear eso ahora, mientras estés parado cerca o en la mesa esta te salen mucho más crafteos ya te puedes hacer una armadura de madera me hice dos cascos ahora, te pones la armadura con click derecho o lo arrastras y lo pones en el apartado de armadura ahora sí, eres un negro con armadura y bueno, esta espada la que dan al principio es como un pincho así que es un poco complicada al inicio así que te recomiendo de una vez hacerte la espada de madera porque hace un barrido ese no ataca de pincho, sino de barrido y esto es como en Minecraft pero aquí no vas a cavar un dos por dos para meterte aquí vas a hacerte una casita hecha y derecha una caja de zapatos con la madera pim, 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 pim y haces tu casita ¿te quedaste encerrado? no importa, en la mesa de crafteo puedes hacer puertas ¿esta casita te sirve? no a esta casa le falta una silla ¿esta casita te sirve? no a esta casa le falta una pared un fondo pues con el click inteligente de que se activa con el control simplemente así ponéis los muros de atrás pues que más fácil ¿esta casita te sirve? no le falta una luz ¿cómo se hace la luz? necesitamos slime ah, ya tengo acá bueno, gel se llama acá y eso sí lo crafteas acá una antorchita pim, pam, pum pones la antorcha ¿esta casa te sirve? sí esta vez ya te sirve ¿cómo sabes si te sirve o no te sirve? aquí en la casita de vivienda está este signo de pregunta le cliqueas dentro del cuarto y dice esta vivienda es válida si yo les quitara la luz a esta casa le falta una fuente de luz y diréis ¿para qué quiero que sea apta? ¿para mí? o debe ser apta para los NPCs ah, que por cierto disculpen no les presenté no les presenté a Steve él es mi compa Steve bueno, no siempre se va a llamar Steve pero es el primer NPC llamado el guía y él te va a guiar básicamente le puedes cliquear clic derecho y tendrá este apartado de creación en la creación le das clic y se te abre el inventario ahora agarrás cualquier material este viste que viste que este la gel dice material por ejemplo el bloque de tierra dice material lo único por ejemplo el casco de marea no es material pero todo lo que sea material te lo podéis poner acá en este cuadrito vacío dice coloca aquí un material y te va a soltar todos los crafteos que puedes hacer a partir de ese material por ejemplo este corona de slime se necesita ahí lo que queda si te dice necesitas 20 de gel y una corona de oro y dice objetos necesarios altar carmesí es decir esto se craftea en un altar carmesí y bien ya nos aburrimos de la hogariñidad vamos a ser más hostiles vamos a buscar mobs lo primero que puedes y debes hacer antes de explorar una cueva es explorar la superficie porque suelen haber cuevas así como estas que están más o menos a la interperie además de ser normalmente entradas a cuevas futuras que vas a investigar pero esto es lo importante encuentras cofres casi que en la superficie hay unos más 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 en la superficie este está un poquito un poquito de cueva eh mirad ahí arriba hay otro viste bueno esto es clave al inicio mira aquí ya encontramos nuestro primer accesorio el RT que aumenta la velocidad de movimiento y además es un material para próximos objetos y pociones varias que bueno te pueden servir normalmente al principio la que más te sirve es la poción de recuperación que te teletransporta hacia donde naciste hacia tu casa pues aquí tienen que hacer clases de parkour y en este otro cofre por ejemplo el paraguas el resto pues pero el paraguas sería el principal objeto y básicamente te hace caer lentamente así no vas a morir por caída o sea te puedes tirar y es como ya está tomamos la poción de recuperación y nos lleva a la casa ahora que ya más o menos le entiendes y le sabes y no te vas a quedar varado sin luz porque obviamente sabes craftear las antorchas es hora de que comiences realmente a hacer lo que debes hacer en terraria es un juego de minería así que obviamente debes minar puedes hacer a picar para abajo o ir a la cueva donde estuvimos y de ahí intentar explorar hacia abajo y si el camino se acaba ahí si debes picar o usar bombas explorando ah mira otro cofre otro cofre esta semilla está muy cheta no ay no veo nada ay no tengo antorchas bueno las crafteamos tu misión en este punto es explorar para tener minerales para las armaduras y encontrar los corazones de cristal como un pro tip en el agua normalmente no tenéis iluminación pero si podes picar en un bloque que no le entre el agua ahí podes colocar una antorcha y más o menos ya tenéis visión justamente me salió el hada guía y esto está got a ver viste es que esta hada esta hada te pide que la sigas y ella te llevará te guiará hasta un este hada te guiará hasta un tesoro que bueno hay veces que si es un tesoro importante y hay veces que es una basura eh eh lo vieron lo vieron mirad 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 ahorita cuando me acerque más se va a desaparecer pero ya más o menos nos dio la ubicación ahí está se va a desaparecer ahí está se desapareció veis eso es el cristal de vida que estás buscando primer cristal de vida ahora sí te lo enchufas lo consumes y esto ya te aumentó la vida máxima bueno este juego está hecho prácticamente para que si no sabes nada y no tienes ni idea de cómo matar a los bosses porque bueno ya sabes cómo progresar y conseguir vida y jetarte básicamente pero claro cómo vas a ver cómo invocar los bosses y esas cosas este juego está hecho para que técnicamente al principio no tengas la necesidad de enfocarte en eso el juego está hecho de manera que a medida que avances los bosses irán apareciendo no todos obviamente pero digamos que los dos primeros van a aparecer conforme vayas creciendo al igual que las otras invasiones y demás eventos del juego él aparecerá cuando tenga cierta cantidad de vida él tiene una probabilidad de aparecer ahí pues tienes que estar preparado para cuando llegue de todas maneras para invocar al ojo de Cthulhu no más agarra un lente de los que suelta de los ojos chiquiticos agarra un lente le preguntas por material al guía y él te dice el invocador básicamente volviendo con nuestro guía Steve que por cierto esta casa ya es de Steve o sea no es nuestra es de Steve para ir ganando los demás NPCs debes cumplir ciertos requisitos además del requisito que cumplen todos que es que necesitan que haya una casa funcional y libre que no tenga otro NPC para que pueda llegar pero esos requisitos de cada uno es muy específico por ejemplo el de las bombas requiere que ya tengas una bomba estas bombas las encuentras explorando ya sea en jarrones o en cofres todo eso lo encuentras minando o sea mientras vas minando explorando las cuevas te vas encontrando las cosas así que los NPCs irán llegando más o menos mientras avanzas siempre y cuando tengas una casita disponible para ellos ya si hace de día sobrevivimos al primer noche o la primer día pues ya ellos corren los zombies desaparecen y creo que con esto ya puedes empezar a jugar Terraria Terraria es muy extenso y o sea hay una banda de cosas incluso los terrarianos más experimentados realmente cada día aprenden cosas nuevas hasta yo bueno he visto algunos comentarios que es como ellos saben jugar ya son avanzados aún así hay cositas que siguen aprendiendo por ende este juego es demasiado para un solo video así que te recomendaría dos cosas a partir de aquí una estudiarte el canal y bueno seguir contenido de Terraria básicamente no solo quizá no solo de mi canal también hay muchos canales que hacen shorts y tal que son bastante informativos hacen clips y muchos tips y segundo utilizar la wiki Terraria como consultorio cada vez que digamos que no conoces algo no sabes algo ves a google wiki Terraria y bueno hay varias pero escoge la que más te guste y de allí te puedes informar de todo Terraria realmente como si de minecraft se tratase simplemente dale rienda suelta a tu imaginación y explora solamente tienes derecha e izquierda arriba y abajo pero eso es más que suficiente igual tened cuidado porque en algún punto de esto bueno el mapa sale en negro porque no está totalmente explorado pero en algún punto de esto por ejemplo hacia la izquierda vimos que estaba un poco el desierto más adelante capaz que está la corrupción la corrupción es un lugar que el primer día capaz que no deberías ir porque pues si está peligroso a los costados a las orillas del mapa está el mar hay dos mares pues lo que si les recomiendo ir al inicio primer día primer día literal literal ir al desierto que bueno es un poquito peligroso pero nada que no puedas controlar ¿por qué te digo que vayas al desierto? porque puedes capturar cactus el cactus lo picas con el hacha y la armadura de cactus el arma de cactus y bueno las cosas de cactus son mejores que las de madera esto pues no más para que inicies básicamente por eso te digo que ve el primer día si puedes ¿no? y bueno chicos yo con esto me despido espero que os haya servido sea de utilidad cositas que no de repente espero que hayáis aprendido algo nuevo para la gente que está recién empezando a jugar igualmente os le recomiendo ver la serie de terraria que estoy haciendo con amigos o suscriptores o ya no sé pero bueno ahí muestro más o menos el avance que estamos teniendo muestro las cosas importantes los voces a los que derrotamos como obtengo ciertas cosas y puedes ver como una progresión en la que puedes tener cierto cierta guía a partir de una serie entretenida y nada nos vemos allá hasta la próxima pinpollo no sé quién decía pinpollo pero me suena obviamente un youtuber pero no recuerdo quién decía eso si te suena no es un efecto mandela si te suena comentalo pero es que yo no me acuerdo de quién pinpollo tío